bueno este segundo vídeo voy a hacer entrega de todas maneras porque de igual manera no no me cae de otras es como que a veces cuando se perdió debería de ponerle porque después culpamos a alguien que no es la persona no debería de poner no no pero está feo que se le da dinero en cuanto sólo nosotros estamos aquí es el problema y porque ya le queda de decir sabes quién fue y imagínense acaso no es peor que a uno le estén diciendo tal vez vos fuiste o no lo hizo pero ya me revisaron yo no tengo nada yo nunca le ha dado nada pero tampoco brian bueno yo de brian si me han entregado cuando a veces tengo el dinero hay 100 billetes hay choca y obviate que ahí había 50 que se han estirado abajo del sillón bajo siempre me lo han entregado bueno hasta este momento de brian también pues si yo no no igual yo voy a la vez pero como los que manejan es el bolsillo dinero debajo de cómo se llama al menos si no encontraba porque porque si ha encontrado a willy porque willy es el que limpia los carros él si los encuentra yo si solo he visto que roma mantiene dinero ahí pero yo a veces roma de tres agua pura si me va a agarrar de aquí le digo yo y agarro dinero ahí está es que mire pues yo llegué abrí la puerta el dinero estaba en el sillón y el teléfono estaba en los portavasos y me yo agarré el teléfono y cerré la puerta y me vine y me vine le entregué el teléfono a roma pero me dieron algo a mí cuando le entre el teléfono pero mira pues cuando mira pues cuando viéndolo bien ese roma prevista le estaba diciendo a brian buscar el otro lado entonces porque no dice en el sillón yo lo vi ahí pues ahí estaba en el sillón de aquí en donde está el volante allí estaba el dinero barro me llamó a mí y el dinero me dijo no viste el dinero aquí dinero no he visto nada yo le dije buscar del otro lado porque lo llamó a ellos dos yo le dije llamarla a james y le dije yo porque ella fue el primero yo no vi nada ella dice que si vio el dinero eso es lo raro yo me puse a buscar el dinero envuelto en un papel o sea que estaba así estaba todo así pues como se envuelve y se hace tapa y el papel estaba ahí vaya si estaba el dinero porque yo dije después de que después de que yo este después de que yo haga todo este lo que estaba haciendo pero como uno va para ir a inmortar algo así el dinero no puede ser en un ratito el club también había poco para mí ahí también y no había nada pero yo no vi nada si yo hubiera visto algo ahí yo he pegado pero eso no se sabe en que estaba ahí roma y afiche estaba ahí y no cuando fui a buscar yo fue y yo se lo yo se lo juré ya y yo como voy a jugar en vano si no dice nada pero yo lo que no es como si uno va a agarrar dinero en donde lo va a poner si ella ya la necesitaron así dijo mi cuñado que a ver la mochila hasta allá está se lo juro por mi vida se lo juro por mi otra vida cuando vuelven a hacer y cuando me di cuenta él se había llevado 10 mil pesos todo se sabe si nada es aquí o sea mira pues yo no mira uno que se agarra el dinero a mí me robaron así en el carro ya y cuando llegué con la persona así como estamos acá estamos trabajando con todos los muchachos allá entonces llegaron ellos y me dijeron bueno Chávena le voy a hacer una pregunta de cada uno y yo le dije quien robió mi dinero que tenía en el carro todos dijeron que no y que no y que y y que todo mira yo te lo juro por mi hijo que no te lo juro por esta droga entonces yo creí así quedó así quedó ¿y cómo metieron el dinero en el maletín? ¿o no llevaron el maletín el dinero? es que estaban trabajando yo dejé justamente el carro así lo malo que yo no le la quiero vino a él entonces como chingado se le ocurrió yo también burro fui no le dejé ¿y cómo estaban en su casa? estaba en mi casa como estaban trabajando ahí en el carro me fui para Filipina me fui para Filipina se quedaron varias personas trabajando ahí y cuando yo llegué a los eso me di cuenta a los tres días a los tres días cuando yo con este carro no lo moví pero cuando pero cuando yo cuando o sea cuando yo entré a sacar dinero estaba abierta la puerta entonces yo le dije a Rosemary si ella no había entrado al carro porque la llave yo la tenía incluso yo la andaba era el Mazda el azulito entonces como yo la andaba yo dije pero si tenía llave o qué pasó dije la romé no la pude abierta que así que así como me di cuenta a los tres días y otra cosa yo me confundí bastante porque no sabía si exactamente lo dejé en el carro o lo dejé allá en la capital vine yo en ese momento y yo para la capital yo dije yo ah también lo dejé en la capital porque saqué 10 mil que tal y lo dejé ahí allá en la casa y después lo volví a meter eso fue lo malo pues me fui para Guate pasé tres días otra vez allá y no encontré dinero cuando vine acá yo ya sabía quién era yo junté a todos para ver quién me decía la verdad y nadie le dijo la verdad y nadie me dijo la verdad y le juró si hasta por su hijo hasta ese pecado hasta amigo mira Roma me dijo yo 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 trabajo aquí y mira creemoslo te lo juro por no sé quién cosas yo no te había dado ni un centavo y lo malo que no se dio cuenta que ahí se tenía cámara yo yo reunía a todos gritarme de acuerdo que nadie fue seguro segurito 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 vine yo ya todo ya solo cite a la persona quien fue le fui directamente a su casa que raro que se dio raro a esa persona y todavía que no los envergüenza que yo llegué a su casa lo llamé venimos que a hablar con boles y no qué pasó que pasó Roma contento entraba y yo lo capaz de que te voy a apuchar y te voy a aumentar y ah buena onda y yo así que si cuando me está al carro le dije que pa' qué chingado se había metido a mi carro a sacar el dinero y él me dijo ah no como vas a querer robar yo no mira si me negaste tres veces dos veces a la tercera te vas al bote si porque tenía las pruebas imagínese va a tener bien bueno al final me dijo que si es cierto que él había agarrado entonces así me lo puede pasar con Brian y con la Jane pero si él dice que no Jane dice que no entonces raro yo ni fui allá es que no hemos entrado nosotros no fuimos vaya ellos no han entrado obviamente pero a mí me conste que la Jane está diciendo que ella lo vio porque yo le dije que no y eso ese es el problema y Brian ya me ha demostrado despidado que no vi nada pero ya ve que a la Jamie también usted lo ha mandado a comprar y ella pero no es lo mismo mandar a comprar que yo le decía que me traiga cambio a que yo deje un dinero ahí y ella lo tome lo mismo pasó con las mochilas de ustedes que no saben a quién para todos a culpar a ustedes cuando se les perdió dinero a quién iba a culpar a no esa vez porque andábamos en el pueblo no cuando se les perdió dinero por ejemplo así como pasó con Will a quién iba a culpar así como cuando pasó a cada vez que se les apareció dos mil que tal es a Miguel a Miguel y a la Cati también a la Cati le perdieron mil a la Cati fue del pueblo a la Cati a Miguel a Miguel fue en su mochila y estaba abierta la mochila y fue en el carro y yo a veces a veces cuando me tuvo a veces saco mi billetera y la dejo ahí y ahí quedaba y no pasaron nada pues no es bien lo va a agarrar yo siempre mi billetera he cargado dinero hasta todas han dejado ese día que pasó que usted me lleve su celular se lo entregué en nosotros y qué casualidad que se perdió justamente con Miguel dos mil que sales y mil que sales mil que sales de la Cati y cien de ellos ya no me acordaba de eso que se había pasado pero si supieron quién fue no supimos yo no supimos no supimos o lo mismo de que no tenía cámaras nada y quién fue a ver no sé yo no sé quién fue yo no podría decir mira y no podíamos culpar a nadie porque nosotros no vamos a culpar a alguien va porque en eso uno va a estar fallando él no está y vamos a estar pecando diciéndole que esa persona fue no tiene que cuánto de este caso quién fue lo dije pero pero le pasa a usted que ya fue pues no pero no hay opción vaya a ver aquí le puedo culpar cómo voy a culpar a él o vos si yo lo hubiera agarrado ya me lo hubieran encontrado en las bolsas no no lo tengo mamá porque ahí sí ahí sí ya nos ha dicho pero si hay si de volviera este pago y no tiene que oye que lo raro es que él lo vio güey que lo tomaron por error o algo no yo mire yo ya se lo juré por quien sea pero yo no lo he agarrado yo no lo he agarrado en ninguna manera como voy a dar yo algo que no es mío yo lo hubiera tenido ya lo hubieran encontrado y lo tengo no güey yo voy a buscar eso está feo sí o tal vez cuando ella se rosa le voló ajá o allá donde está el cartón la estuviera tirada ¿cómo se le va a volar? ¿está en el sillón? ¿cómo se le va a volar? ¿en el sillón? vaya ¿qué sillón estaba de aquí? ¿el de dónde está el volante? vaya y usted dice que lo dejó en el otro sí entonces yo lo dejé en ese pues si yo le dejé está el volante vaya ahí está el dinero ahí está mira Marcos ahí no estábamos ¿qué se voló? ¿cómo se voló? porque está bien con la oriola ¿cómo se llama? no, ahí no estábamos no estábamos se mirara Roma un papel y dinero se mira así sí ¿cómo se está ahí? ¿está conmigo ahí? no levanten la caja aquí lo vio ya sí mujer ahí está el dinero estaba aquí el teléfono de Roma yo le fui ahí ¿qué tal? ¿viene yo? agarre el teléfono y yo solo cerré y le fui a entregar el teléfono a Roma cuando viene ya no vino eso es lo raro porque Roma ya vino de último sí cuando me llamó Roma aquí había dinero yo no agarre nada yo tampoco agarre nada no hombre ya cómo se va a volar si se hubiese volado hubiese caído acá ¿sabes? aquí no hay nada ¿no hay? ¿no hay? ¿no hay? ¿no hay? ¿qué tal? ¿qué raro? aquí no hay nada solo hay una nada ¿no? 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 aquí también ay no ya saben mal no les a todos ahí es bueno ¿todo es que? ¿de el contón? yo no quiero hacer el entrego porque mi fecha al menos está grabado eso cuando quiero nosotros de acá no nos morimos porque tenía que darle dos y dos y uno sí o sea eran 500 cabazos sí dos y dos y uno y había de poquito pero ese ya era para mí ya era suyo sí ya lo tenía yo en la mente cuánto le iba a dar a mí cuánto le iba a dar a cada uno que es gracias puede que son dos patogas son dos patogas o sea son dos no son tres patogas son dos y dos y uno y yo que era en la colita pero no eran solo 500 que habían entonces no hombre no eran 500 y resto 500 y resto usted ya había agarrado de los suyos yo ya había tenido los míos o sea fue solo como 575 o sea usted se agarró al sencillo usted se agarró al sencillo y dejó 500 a ver a mí hasta los pies me doyó a mí hasta los pies me doyó ya porque yo ya le dije yo le dije que no va a hacer yo tengo necesidad pero no es para el caso de hacer eso es que qué raro sí ni saber qué hacer porque magia pero tampoco hacer semejante barbaridad al menos nosotros nunca hemos hecho eso ni yo tampoco la verdad como dijo hay un dios que todo lo ve y él sabe que yo no estoy ni entiendo ay no mucha está segura y él segura por dios por ahí yo hubiera visto algo yo también si yo lo hubiera agarrado ya le hubiera dicho acuérdate que yo lo hubiera agarrado pero Roma yo no vi nada si yo hubiera visto algo yo te digo porque va a irme si que se ese es el problema que ella si los dos no hubieran visto nada Roma se hubiera se olvidaba en otro lugar porque a él le da pero ella pero ella lo vio está segura si Dairi estoy segura mira hasta usted le estoy diciendo se lo prometo yo no he agarrado nada Roma me llamó a mi voz y el piso que piso le dije si yo y cuando lo llamó y ella ya lo vio va ya fuiste si yo lo hubiera visto ahí le hubiera dicho Roma si yo lo vi los dos lo hubiesen visto y también vamos a ir bromeando o algo así pero no y como no lo vi que puedo decir yo si lo vi yo no vi nada si yo lo hubiera visto yo les hubiera dicho a ustedes si si lo vi y ella dice que si lo vio de la ola que ella lo vio si para las dos llegas se le perdieron mucha como hacía la cosa aquí aquí hacemos ya todo modo y que vamos a hacer aquí dentro no no a ver entrega yo no quiero entregar primero que voy a entregar pero ya no arrepentí pero y que si tiene que entregar no tengo que entregarlo pero yo no voy a entregar nada lo bueno pero mire pues pero el suscriptor no tiene la culpa porque el suscriptor no tiene la culpa yo sé que no tiene la culpa pero ni Roma tampoco porque Roma no va a dar algo eso sí es cierto y la jame está confirmando de que ella lo vio vio el dinero entonces ¿qué crees que la jame y qué pasó con la jame? yo no sé yo no puedo culpar a la jame yo no le puedo culpar a la jame y yo a ryan porque tampoco porque no vio si usted tampoco no vio que ellos se gastaron el dinero pues sí y yo lo que pongo que el único es el marcador porque si no aquí tiene que un culpado o paga uno o paga los dos ya sea vos quieres pagar vos la mitad y la jame la mitad si vos no quieres pagar entonces que paga la jame y si la jame no quieres pagar entonces tienes que pagar vos los dos o partes iguales o partes iguales quiere decir que es la mitad eso es cierto pero ya ve que a los dos no se culpan y más bien nada ya se comió ni ella ni aquel y van a dar algo la mitad de la mitad el problema es como se perdió en unos minutos si en preciso un minutito ahí está el video de prueba también que yo no agarré nada toca toca así como ha pasado las otras cosas toca yo soy más responsable yo tal vez si hubo malo por ejemplo así como que tal vez se mojó por accidente mira mire pero la jame lo vio allá entonces no quiere decir imagínese que son esos porque la jame dice que lo vio allá y el papel el papel no está solo que usted estaba rompiendo pero como chingado yo lo voy a traer de allá en lo que yo dije ahí está el video yo solo la nalga me dice así en tu camisa tal vez no la pusiste pero ahorita quien estaba sentado ahí yo yo y me levanté y me dice así ahí está el video ahí está el video y ella no ha venido acá ahí está el video y la jame no ha venido acá Roma no ahí está el video Roma Roma pero si ella no ha estado ahí yo no he llegado en frente de la dairin estaba yo a la puerta de la dairin no vean así el video ahí está y la jame no viene acá y la jame no ha venido acá no ha venido acá no ha venido acá no ha venido acá yo me fui para allá y yo tampoco o es una broma o es una broma y la jame no vio ella se fue con nosotras con los mismos mira pues la jame no vio allá cuando fue a traer el teléfono y ya no dice y ya no y ahorita me fui para allá y que esta soledad que yo levanté y que me levanté y que yo lo vi y el papel el video ese papel que usted rompió yo vi que hizo papel Roma ese rompió el papel o sea mentiroso esa ya la recogió de ahí yo lo recogí está cortado y no yo estaba cortándolo ahorita pero usted estaba bajando este papel yo lo vi yo lo estaba agarrando Roma yo le dije aquí está el papel usted estaba agarrando el papel ahí porque yo lo vi Roma no se le da los cientos que tal yo no lo vi de pecado pues si no vos si fuiste vos te quisiera dame yo no he dejado nada yo tampoco yo te conto que yo no he dejado nada yo no me sentí ahí mejor decido mira wey yo fui yo lo tiré ahí yo fui pero quien estaba sentado ahí yo no fui ahora quien lo tiró ahí yo solo me hice así las nalgas y es más mismo que hacer así las nalgas y no vieron que yo tenía aquí es lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy diciendo culpando a alguien que no sabe pero usted está diciendo no fue la James o sea Brian uno se va a sentir mal si no ha agarrado ese dinero yo solo me sentí ahí y el dinero ahí está yo ni siquiera he tirado porque yo me fui para allá y la coma venía detrás de mí y ahí estaba el blog el blog estaba aquí ve y vine yo lo levanté aquí así ve y el dinero no estaba aquí el dinero estaba aquí ve ahí estaba atrás del blog y ahí se mira en el video no llores mujeres si usted sabe que no fue entonces no llores ay no qué feo ¿qué te parece que responden a mí? ¿y por qué la vas a reponer? ¿y eso qué hace esto es? ¿y eso qué? ¿nada? ¿nada? ¿es como que estaba robado? pues si despidiste imagínate ¿no lo va a dejar también ahí perdido que se perdió y ya? pues sí pero ay no yo espero que lo acusen a uno pues es feo no parezca la otra está llorándome porque es feo ¿está bonito este? que lo digan a uno que agarre el dinero si se siente feo no creo que miren aquí está y hace un rato no estaba porque no va a mirar y venimos a ver mira ella lo vio allá qué casualidad que yo me levanté y ahí estaba el dinero y ahí ajá mira ¿qué hay que hacer ahí? 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 no sabemos por qué gracias a la ganadora entonces ¿y quién se lo ganó? fue a Jamie ¿y por qué? ay Roma no sea así Roma pobrecita la hizo llorar te pasó Roma en serio te pasó imagínese que el primero le dice que ay no sé por mí ¿qué tal? bueno ya desde un principio ahora los días nos declara a ver cómo se llama que era una broma para ver la honestidad de cada quien ¿verdad? entonces estos nos van a inspirar más confianza de la noche que tenemos así que bueno usted yo aclaro también el plan fue de Roma no fue mí ahí sí es cierto y yo la verdad yo no diré nada el que tenía agarrado el papel pero yo no sé y yo se lo dije que son ustedes y yo le dije yo vi que Roma tenía agarrado ese papel yo vi que usted tenía ese papel yo no vi dinero pero no lo miramos de este lado sino que como dice Roma para ver la honestidad iba a inspirar más confianza Roma pero a ver explique algo explique algo porque la Jamie vio el dinero allá y él no y él fue de seguro no fue agarrada el dinero ella alucinó a la hora de la presión ella con la presión ella alucinó o sea que el dinero no estaba ahí va, está ahí todavía pero ella decía que sí pero porque ella decía que sí ella también yo lo vi allí ellos son cómplices mujer pero entonces como dijeron que pusieron dinero si el Roma me imagino de que de que le dijo después cuando se fueron a reunir allá pero ahora sabe que le inspira más confianza a la persona que le está dando trabajo pero ella se sintió mal porque le estaban diciendo que tal vez ella había agarrado ese dinero y existe suscriptor no 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 esa es una broma ese es el regalo por lo que sufrió de ella porque no se lo entregó luego ya no hay que esperar mil quetzales Jamie lo que pasa le va a ser mí o no a ver que diga ahorita a ver que se alegre ajá si para ahí que le parece este que le parece que te pareció la broma en un momento me sentí mal porque yo no lo agarré pero fíjese que usted también usted falló en decir que si estaban desde ahí usted ya empezó a titubear porque usted se le notaba que estaba pero si yo ahí lo había visto pero mire ahora hemos que no había nada mil quetzales ay me regaló yo ahí bueno me regaló mi pie como ahí yo iba a pagar también así yo a punto decir que pusiera los 50 50 así 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 Brian ¿qué dices? ¿qué confianza la tuya con la mía ¿qué dijo? Brian es que miren fue mucha lógica usted se viene a aplastar ahí el dinero ¿cómo no se va a ver? voy a decir una cosa mire ¿quién botó el dinero ahí? solo para que te des cuenta ¿cómo es tan fácil acusar a una persona sin que no fue? sí sin que esa persona no está segura de lo que vio pues sí a veces me ha pasado a mí de repente yo digo mira como a mí me robaron los 100.000 que tal yo aseguré que estaba ahí y y ahí yo dije yo lo saqué y lo dejé allá en la capital esperé 3-4 días y me fui pasé 4 días allá no dije tiene que estar en la casa regresé a la casa comencé a buscar dije dejé la gaveta no estaba yo mismo o sea la mente me confundió a mí y eso mismo confundió a la Jane la que vio ese dinero y no estaba ahí es que mira ella tal vez lo vio y ella vino y aseguró porque en el acto de que lo acusen a uno y uno no lo ha agarrado uno se siente mal porque uno siente que uno dice yo no lo agarré y yo estaba sereno pero ¿sabe por qué estaba sereno? porque Roma me dijo eso y eso y bueno pero yo fui y no vi nada por Roma cuando él se sentó ahí lo dejó sí porque Roma ahí se sentó primero y después pero entonces ¿por qué me acusaste a mí? se levantó de ahí porque no estamos grabando pero ¿por qué me fue Brian? ahí se sentó porque me están preguntando ya ves vos si me acusaste a mí si que para qué vos si me acusaste en cambio Roma lo acusó pero es una broma pero él sí me acusó a mí que yo lo había votado y aquí ante la luz él se sentó ahí yo no voté nada no tal vez si antes que mira pues no haya cruzado a nadie aquí nadie ha cruzado a nadie lo que pasa es que tal vez porque como en un momento así dicen para que llegue a micha micha como es ella mujer no se le puede decir es así entonces a ley micha micha se sabe cómo es el de la misma pero de igual manera este también no se ganó sobre eso se ganó otro premio también ahí lo vamos a ver el siguiente video eso nos vemos hasta la próxima